Es cierto que siempre estarás lejos de mí, solo teniéndote a mi lado soy feliz. Y en todo tiempo nos metes corazón y amigos para siempre. Amigos para siempre nuestro gasto de amistad, y para siempre ser amigos de verdad. Y en todo tiempo nos metes corazón y amigos para siempre. Amigos para siempre.